Mi nombre es Natalia Jesús Carayán, soy de Argentina. En octubre del año pasado aterricé en Armenia para comenzar una experiencia totalmente diferente. En ese momento tenía mis expectativas, pero nunca imaginé lo que vino después. Mis dos sitios de trabajo fueron siempre relacionados a mi área de estudio, la arquitectura, y las experiencias que tuve trabajando con profesionales de Armenia fueron muy enriquecedoras y obviamente con crecimiento en cuanto a mi lado profesional. Ahora estoy aprendiendo a tallar Hachkar en este último mes que me queda. Como pueden ver las opciones son infinitas y la flexibilidad del programa es una de las mejores cosas. En cuanto a mi experiencia, lo mejor fue conocer y conectar con armenios de diferentes partes del mundo que sienten lo mismo, que uno siente por la madre patria, y desde el día uno me sentí como en casa. Vivir la cultura, compartirla con amigos, llenarse de Armenia, ya sea por un mes o por seis, no hay nada que lo iguale. Gracias. 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 Gracias.